No hay comparaciones odiosas ni mucho menos, yo creo que llega un momento donde el líder autoritario, se llame como se llame, se da cuenta de que el ciclo político está terminado. Hitler lo vio, Mussolini lo vio, Castro lo vio, Videra lo vio, Stalin lo vio, Stroessner lo vio, Pinochet lo vio. Ellos se enteran antes. Yo no sé por qué, pero se dan cuenta antes. Evidentemente porque la gente ya no les responde. Y Cristina, sin hacer comparaciones, insisto, lo está viendo antes que nadie. Cristina sabe que empezó la caída, fíjate. ¿Y cuáles son los candidatos del peronismo? No, hoy por hoy no tiene. ¿No tiene? Alberto creo que ha dicho que sí. Sí. Por lo que he leído, Massa ha dicho que no. Y creo que Cristina tampoco va a ser, digamos. Primero, ¿estamos seguros? Y segundo, ¿por qué Máximo sale a decir esto? Bueno, porque la madre no quiere poner la carita ante la paliza venidera. A ver, escenario Balotage 1. Macri contra Cristina. ¿Qué pasa? Macri 46 o 47, Cristina 32. Escenario Balotage 2. La reta contra Cristina. La reta 49. Cristina 29. Escenario Balotage 3. Bullrich contra Massa. Bullrich 40. Massa 34. En todos los escenarios de todas las encuestadoras de todos los colores políticos, hoy, hoy, octubre 2022, el kirchnerismo está fuera del poder. Y por mucha diferencia, por mucha. ¿Sabes por qué? Te lo voy a explicar con una sola imagen. Fíjate. A la noche, ayer a la noche me quedé toda la noche. ¿Dormiste o te quedaste despierto? Dormí una hora. No se puede dormir acá, no. En la noche la pasé acá, lamentablemente lo tengo que hacer porque no tengo entrada. De las 10 de la noche que vine, si no es imposible. Ayer vine a las 8 de la mañana y estaba lleno. Y decidí venir a la noche para asegurarme. A la 1 vine, a la 1 de la mañana. ¿Por qué decide venir a esa hora y pasar la noche acá? Porque necesito, no tengo ni un plan, nada. Y soy desocupado y salgo a laburar con el carrito, hacerme una changa, cartuñada y todo eso. Está difícil la mano, mi oficio es panadero. Ah, tenés un oficio. Sí, 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 y es difícil. ¿Y las panaderías no conseguís nada? Hago changa, pero es difícil quedar en una fijo. ¿Sabés lo que era esto? Gente durmiendo en la puerta del ANSES para anotarse para cobrar un bono de 22 mil pesos. Gente durmiendo en la puerta del ANSES, que se despertó a las 5 de la mañana, para anotarse para cobrar 75 dólares. ¿Vos sabés cuánta gente se anotó ya? Más de 500 mil personas. ¿Vos sabés cuánta gente se va a anotar según la ANSES? Dos millones de personas. ¿Esto es peronismo? ¿Esto es peronismo? Dos millones de personas mendigando. Dos millones de personas rogándole al Estado una limosna de 75 dólares. Bueno, para mí esta es la imagen de fin de ciclo. Esta es la imagen que Cristina ve para huir. Una sociedad rota. Una sociedad que reemplazó el estudio por los planes. El esfuerzo por la vagancia. El estudio por la ignorancia. El sacrificio por la pasividad. El orden por el caos. Hoy en Argentina hay mucha gente convencida de que no conviene ni levantarse temprano, ni estudiar, ni leer, ni entrenar, ni trabajar, ni capacitarse, ni superarse, ni progresar, ni evolucionar, ni romperse el lomo. Y esto, en algún momento, explota. Fíjate. Laboran porque son pelotudos. Le sacan el suldo porque son pelotudos. Le cubran la hora social porque son boludos. Pagan la luz porque son regiles. O sea, ¿qué se le agarran con nosotros? Si los boludos son ustedes. Esto es lo que cruje en la Argentina. Es un modelo de país asistencialista. Mira, dice ahí la joven planera famosa que si laburás sos un pelotudo. Que si aportás sos un pelotudo. Que si pagás la luz sos regil. Yo me imagino, contesta el laburante, clase media, el trabajador. Basta, hasta acá llegamos. Y eso que yo me acuerdo, Cristina había dicho que el peronismo era trabajo. Que el peronismo no era gente dándose de alta para un plan. A mí no me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo. Eso no es peronismo. El peronismo es laburo. Trabajo. El peronismo... El peronismo... El peronismo... El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja. No. Y sobre todo las mujeres, que son las más explotadas. Evita, entonces, que el Estado, que el Estado recupere el nombre, el nombre de los que nos dieron vida, en nombre de Perón y de Evita. Si Evita lo viera, mamita. 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 Imaginando y leyendo todo lo que hizo Evita. Mamita. Ahí está Cristina mandándole un besito al movimiento Evita, ¿no? También llamado movimiento Guita. Ahora, vos fijate, porque Cristina se queja de los planes, ¿no? Dice, basta de planes. Pero, presupuesto de hoy, 2023, gasto social, dale, ponelo, 12 billones de pesos. Es decir, ¿cómo lo traducimos esto? 12 millones de millones. 12 millones de millones de pesos. Todo humo, todo verso, todo chamullo. Dice Cristina, basta de planes. ¿Qué hace el gobierno de Cristina? Más planes. Y si acá hablamos del presupuesto este vergonzoso, ¿no? Que se está votando ahora en la Cámara de Diputados. Fijate el ajuste en educación que promueve el señor ministro Massa, intocable de los medios. Menos 135 mil millones de pesos. Por ejemplo, ajuste del 50% en evaluación de la calidad educativa, del 35% en becas estudiantes, del 34% en actividades, del 33% en becas internacionales. Bien, Massa, ¿eh? Mirá, 27% en fortalecimiento del inicio de jardines infantiles. Fondo Nacional de Incentivo Docente. ¡Epa! Mirá, Massita. ¿Vos te acordás cuando Massa decía que nunca, pero nunca, pero nunca había que hacer ajuste en educación? Fíjate. La ciudad de Buenos Aires, desde el año 2007 al año 2015, ha bajado el nivel de participación de la educación en el presupuesto del 28% en el año 2007 al 24% en el año 2015. Mientras creció más de un 500% la publicidad. Yo creo que nuestros gobernantes tienen que aprender que la educación es mucho más importante que la publicidad. Coincido, Massa. La educación es mucho más importante que la publicidad. Siempre. Imaginate lo que hubiera pasado si esto le hacía un gobierno no peronista, ¿no? ¿Vos te acordás que Varadel estaba sacado, le hacía 62 paros al gobierno de Vidal? Fíjate lo que era Varadel antes y lo que es Varadel ahora. Cachorrito. Mirá. Los que voten por la continuidad de la lucha, paro provinciales, paro nacional, caravana, jornada de protesta, caravana educativa, plaza de mayo, paro general, que levanten la mano. ¡Ya está, compañeros! ¡Acabamos de decidir en esta asamblea de trabajadores la continuidad de la lucha! ¡Ya está, compañeros! ¡Acabamos de decidir en esta asamblea de trabajadores la continuidad de la lucha! Teniendo en cuenta lo que va a ser la inflación del año que viene, hay un recorte, en términos reales, de alrededor del 15% para lo que es educación a nivel nacional para el año que viene, digo, la inversión nacional, ¿no? No, no estamos dispuestos a aceptarlo. Ya hemos hablado, hemos hablado con diputados, estamos en conversaciones y el día de mañana tenemos una reunión con el ministro de Economía, hemos hablado con el ministro de Educación. El presupuesto de Educación no tiene que tener los recortes, es más, tiene que aumentar el presupuesto de Educación. ¿Qué te pasó, Varadel? Cachorrito, de titán a cachorrito. Igual me gusta esta versión dialoguista, tranquila, ¿no? Se extraña al otro. ¿Sabrá, Varadel, que el presupuesto 2023 reduce 12% las partidas para niñez y adolescencia? ¿Lo habrá leído, Varadel? Fíjate lo que era Moyano antes y lo que es Moyano ahora. A ver. Si creen que con eso nos van a asustar, están equivocados. Si creen que con eso nos van a temorizar a quien les habla particularmente, está equivocado, señor presidente. Seguimos a pelear en la dictadura y no nos pudieron doblegar. Nos van a venir a doblegar con esto, con decirnos que a mí me van a meter en cana. Acá estoy. Si quieren meter en cana, vengan y llévenme. Si no dan una respuesta concreta al pedido que le hemos realizado, es jueves, hacemos un paro general. Las críticas que se le hace al gobierno de Alberto Fernández, para usted, Hugo, son excesivas, son desmedidas. Son totalmente desmedidas. Porque, fíjense, el gobierno ha puesto en marcha un plan económico que es complicado. Porque, reitero, la situación que se vive es muy difícil en el mundo, en particular en Argentina. ¡Cachorri! Otro Moyano, ¿no? Más tranquilo. Más tranquilo. Gobierna el peronismo, somos dialoguistas. Ahora vos fijate, ¿no? Porque mientras se ajustan educación y salud, educación y salud, las cajas de la cámpora, las cajas de masa intactas, ¿no? Transferencia del tesoro a empresas públicas. Últimos 12 meses. ¡A la pelota! 5.300 millones de dólares. A la cabeza, en Arsa, trenes argentinos, aerolíneas, AISA y Correo Argentino. Obvio. Tres cajas de Cristina, dos cajas de masa. A ver, aerolíneas, 20 pilotos por avión. Che, hay algo que no me está cerrando ahí, ¿no? ¿Cuántos empleados tiene? 11.000. Transferencia del tesoro, el año pasado, 600 palos verdes. Eso te da 58.000 dólares por trabajador. O sea, 17 millones por empleado por año. Ah, la pelota. Eso no lo tocamos. Tocamos educación. Tocamos salud. Eso no. ¿Vos te acordás de Viro, las cosas que decía Pablo Viro, capo del sindicato de pilotos de aerolíneas argentinas, sobre el gobierno de Macri Gato? Fíjate. Argentinos están bajo ataque. Así que no puedo hacer otra cosa que esperanzarme. Cuando decimos que vamos a dar un plan de lucha, que desde las bases referentes, como ustedes, de todo el interior profundo de la nación, dicen, pongámonos de pie, empoderémonos y dejemos de chupar piso. Enfrentemos este gobierno, volteémoslo. No quedó claro el concepto. ¿Y ahora qué dice? El mismo Pablo Viro con un país quebrado por el kirchnerismo, 100% de inflación. Me imagino, igual de duro. Dólar volando, muy duro con el kirchnerismo. Fíjate. Macri es Macri siendo Macri. Y está, cuando le juntan público y aplaudidores, con este nivel más virulento que antes, que parecía que estaba, digamos, víctima de alguna adicción. Estaba exaltado, exacerbado, muy enojado. Pero fíjate que está muy bien asesorado. Si usted pisa la raya, dice, los procedimientos de viroso mafioso. No dice viroso mafioso porque le clava una demanda de inmediato. Este es el dinero que nos cuesta. No se anima a decir que soy un ladrón porque lo demando. Che, es un poquito fuerte o me parece a mí lo que dijo. ¿Ustedes escucharon lo que dijo? Que Macri es adicto. La culpa de todo... Esto lo dijo hoy, Viro. Hoy. La culpa de todo la tiene Macri Gato adicto. Epa, los sindicalistas siguen hablando de Macri mientras el kirchnerismo prende fuego al país. Pero está bien. ¿Cómo se llama eso? La caída. Eso es la que... Vos fijate el quilombo interno que tiene el gobierno. Ayer, Máximo, se burla del presidente de esta manera. A ver. Hay que ver un oficialismo nacional en paso. A ver. Claro. Vos sos gobierno. Bueno, presidente es presidente. Pero Macri fue a paso en 2015, no en 2019. Bueno, entonces, lo que voy a decir es que tendría que ser el candidato a Alberto. ¿Qué? Debería reelegir el presidente. Digo que para un oficialismo que su presidente vaya a paso con otros competidores es por lo menos extraño. ¿Y cuál es la otra opción? No, no sé. No sé. Hace mucho que no... ¿Que no hablas con Alberto? Hace mucho que no tengo idea en qué andan, así que... Ajá. Se le cagan de risa al presidente. Que ellos pusieron, que ellos construyeron, que ellos postularon, que ellos militaron. Entonces, hoy a Aníbal Fernández le contesta a Máximo y lo trata de... Miedoso. Si el presidente siente que la mejor forma de dirimir las discusiones dentro del propio partido y del propio frente es una competencia, ¿por qué no tienen miedo a competir? El tema es muy simple acá. Si hay que competir, hay que competir. Nadie hay que temerle. El presidente fue el primero que lo dijo. Y entonces, el cabaret, el circo, termina así. Aparece el gobernador Kicillof y dice... Segundito, un segundito. Cristina, presidenta 2023. Mirá el papelón. A mí Cristina me parece que conduce el movimiento político más importante del país y que tiene todas las condiciones para ser presidenta. Por supuesto que si me preguntás en primera persona, a mí me gustaría, pero obviamente la decisión de la candidatura es por ese doble carácter. El otro día en la Plaza de Mayo, Cristina, presidenta. Aparece en las paredes. Se quedaba dormido Navarro. Mientras el país se prende fuego. Ellos están en la chiquita, en la rosca, en la interna. ¿Son una murga en serio? Pero no se confundan y cierro, porque lo que están haciendo es fingir demencia. Ellos saben que empezó la caída. Señores, Opiniones Libres, Hechos Sagrados. Bienvenidos.